Un 20 de noviembre de 1845, en el partido de San Pedro, en un recodo del río Paraná, llamado La Vuelta de Obligado, se produjo un encarnizado combate. Las tropas patriotas al mando del general Lucio Norberto Mancilla decidieron enfrentar a una flota anglo-francesa que intentaba libremente recorrer el río Paraná, llevando detrás de esos buques de guerra numerosos buques mercantes que traían mercaderías que iban a inundar nuestro interior del país. De esa manera, los argentinos enfrentamos a las grandes potencias del mundo para decirles que nadie podía navegar libremente por nuestros ríos interiores. Se habían colocado lanchones con piedras, unidos por cadenas. Si bien el 20 de noviembre de 1845 fue una derrota para las tropas patriotas, se inició de esa manera lo que se llamó la Guerra del Paraná, por el cual esta flota anglo-francesa que logra cruzar Obligado tiene que enfrentarse en cada recodo, en cada punto del río Paraná, con la ofensiva y las defensas de las diversas tropas patriotas que le van a enfrentar a lo largo de su extenso recorrido. Por eso, el 20 de noviembre de 1845 es considerado el Día de la Soberanía Nacional. ¡Gracias!